Mañanas con Lani El programa de la mañana que siempre te acompaña Es un hombre de la sonrisa larga ¿Quién sería este hombre? Aquí, directo con nosotros Ah, muchas gracias ¡Neru Martín! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Así me gusta! Mira, despertacen todas las mañanas, qué bueno, ¿no? ¡Eso me encanta! Yo personalmente que despierto, yo soy súper conectado con todos ustedes, televidentes Bienvenidos y saludemos principalmente a todos los televidentes de Bogotá, Colombia y el mundo, donde nos ven, y yo ¡Neru, cómo estás? ¡Ajá! No iba a salir, ¿ah? Pero, por Dios Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Hola, mi bella dama, muy bien Te quiero Yo te amo Ay, mira, eso es una declaración a las 8 de la mañana, ¡Feliz! Claro que sí, feliz por estar siempre con ustedes Ya saben que vamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana Así es Pero, te esperemos aquí todos los días Claro, claro, feliz aquí hablando con toda la gente Mi gente querida es de la casa, pero empezamos de algún modo, ¿no? Creo que estoy tan feliz que Nero está acá Que empecé a hablar y no un paro más ¿Qué es eso? Creo que la emoción, ¿no? Creo que sí Bueno, un momento, Alex, déjalo hablar también, ¿eh? Pero, espera, espera Déjalo hablar Hagamos algo Una dinámica que hicimos cuando tú estabas por allá haciendo cositas Empecemos desde el final y llegamos al principio Buena idea Yo no puedo viajar Excelente Yo no puedo viajar porque yo viajé, cambiaron mi programa, mira eso Mario y Alejandra hicieron todo un escenario, un set para mí Y Alex lo inauguró, ¿qué es eso? No puedo más viajar Y casi te conseguimos reemplaz, entonces, menos mal que llegaste Hubo bastante casting Entonces vamos a empezar Desde el final Desde el final ¿Y qué sería entonces la empresa del final? Nero como empresario Habla primero del empresario, después vamos a hablar de quién es Nero ¿Sería eso? Bueno, como empresario estoy trabajando, sigo como instructor de danzas Yo en Colombia fui uno de los pioneros en llegar y realizar la famosa clase grupal que se llama Rumba Fue creada por mí en 1996 Entonces de ahí se hizo muy popular esta clase Y hoy día se hace en muchas partes del mundo Todavía sigo obviamente desarrollando y haciendo aún más técnico Esa tendencia de clase grupal Ahora es más técnica, es más dinámica Se queman más calorías Las personas pueden trabajar mucho más la parte muscular Ahorita metimos el nuevo sistema de entrenamiento funcionales Y ejercicios funcionales dentro de la danza Entonces es un régimen bastante muy bueno para que ustedes lo puedan practicar en casa En redes sociales aparezco como Nerumba Que se llama mi programa Entonces estoy ahorita, la idea es que usted se pueda conectar por internet Y pueda tomar las clases Nosotros acá en Bogotá, debido a tanto caos La gente no llega a la academia Me tocó cerrarla Porque la gente no llega por el tráfico Mucho trancón El clima Entonces llega mucha gente muy cansada Entonces pues decidí abrir un canal por internet Para que la gente solamente haga sus clases en la casa Entonces desde la casa solamente usted tiene que pagar Con la tarjeta de crédito y ya Y está en su casa Y toma las clases conmigo ¿Cómo es? Un video, tú apareces ahí en el video y vas editando clases Y la gente está haciendo en la casa La gente compra las clases ¡Wow! Por tarjeta de crédito y eso Eso es innovador Yo no conocía eso ¿Y de dónde surgió la idea? Pues se surgió la idea de que pues Por los problemas Por los problemas de que no llega la gente a casa Porque aquí en Bogotá sales tú de tu casa al trabajo Es un trancón Dos horas para llegar Dos horas Entonces para devolverte otra vez a tu casa O para devolverse del trabajo a mi negocio A tomar clases, otro trancón Y después devolverse de mi casa a otra vez a su casa, otro trancón Entonces ya la gente no, prefiero tener todo en mi casa Entonces se conectan por internet en su televisor Y ahí están conmigo Me tienen ahí en su casa Y pueden hacer ejercicio Pero una pregunta muy particular Para una persona que de pronto no conoce el medio de la tecnología Y dice ¿Esto cómo se hace así? ¿Tú nos podrías explicar más o menos cómo es el paso a paso? Para que sigan tus clases por internet No, es que es muy sencillo Entra en el Facebook o en YouTube Y busca en Neruba Y ahí aparece Y ahí te da todos los pasos a seguir Pero yo ahora voy a volver un poquito al pasado entonces O sea que ustedes quieren empezar la cosa al revés Pero yo voy de mi modo Y la cosa es ¿Por dónde salió el gusto por el baile? ¿Cómo empezó? ¿Con cuántos años? Desde que tengo cuatro años de edad Yo empecé a bailar dentro de una iglesia Entonces Oí la alabanza Y yo salí corriendo hacia el púlpito Me puse a bailar Los primeros pasos de baile fueron a la edad de cuatro años En una iglesia cristiana Entonces Desde ahí me sembraron la semillita ¿De dónde saca las inspiraciones para hacer tantas coreografías? Pues yo creo que Dios Dios me hace que Que vea Porque yo cuando bailo Me voy y me traslado a un mundo Fantasioso Que me lleva a Dios Que yo vea notas musicales a mi alrededor De todos los colores Y comienzo a tocarlas Con la mano Con la cabeza Con el torso Con los pies Y comienzo a tocarlas Y de ahí me salen los pasos Y una vez le pregunté a compañero Oye, ¿ustedes no oían notas musicales cuando bailan? No, nosotros nos metemos en un barretto En un arte Y ya estamos por allá Pero Pero no Y yo dije Bueno, es que yo no tomo No tomo trago Yo no fumo Nunca en mi vida He metido drogas Entonces pues Qué raro yo no Yo le digo a mi compañero Ese es Dios que me hace ver eso Entonces a mí Porque Es lo único que yo Que me sale el gusto de ver las cosas Entonces Y amo mucho bailar Mi cáncer Entonces Pues se me da súper otro cuerpo Além de bailar ¿Qué más hace? Pues hago ¿Cómo cuida? Trato de cuidarme Hay veces que Mi cuerpo ha evolucionado ¿No? Cuando uno tiene 20 años Tiene un cuerpo Cuando uno tiene 30 Tiene otro cuerpo Y comienza la grasa A buscar Como meterse El miedo es ese Cuando tiene 40 Y el que Digo Y tú tienes ese cuerpo Entonces Lo importante Es que no No pares de hacer ejercicio Cuando uno para Tienes que tomarlo Como una disciplina En tu vida Si no tienes disciplina En tu vida El ejercicio Obviamente Va a tener consecuencias Con tu cuerpo Nunca tuve Entonces lo importante Es tener disciplina Y hacer Y ejercicio Y tener una muy buena alimentación ¿No? Eso es lo más primordial Que uno debe tener Entonces ¿Cómo es la comida de Nia? Pues la comida Hoy día Creo que es muy sana Es muy sana Por la mañana Como claras de huevo Picado con tomate Cebolla Solo las claras No como la yema Tostadas Porque la yema Tiene mucha grasa La yema Tiene mucha grasa Entonces Pues yo no quiero Tener grasa En el cuerpo Quiero tener Grasa mínima Y obviamente Las claras de huevo Me ayudan mucho A la fibra muscular Alimentan A la fibra muscular Entonces hace De que los músculos Se vean mucho mejor Y tengan mejor forma Escuchó Alex Escuchó Por eso Muchos de los fisicoculturistas Toman mucho Estas claras de huevo Y se las comen crudas Las ancochan el huevo Como ese cocinado Cocinan el huevo Y sacan la yema Y se comen solamente Las claras Se comen 12 20 25 claras De huevo Todas unas Detrás de la otra Y eso les ayuda Mucho a tener Las fibras del cuerpo Bien definidas Voy a tener que cambiar Y tostadas Tostadas integrales Que no tengan nada O pan sin levadura Ya Yo pan blanco Y fruta Como Trato de comer Una sola fruta No como ensaladas De fruta Porque si combino Las frutas Es una bomba Yo creo Que estaba bien Haciendo Todo eso La azúcar La azúcar Del mango La azúcar De la sandía La azúcar De la De banano Si las unes Todas Es una bomba Al entrar a tu cuerpo Entonces Lo mejor es que te comas Una mano de bananos O te comas Una patilla entera O un melón entero Que estar comiendo Ensaladas de fruta Entonces Me como Un pedazo Bien grande De frutas Entajadas Y ese es mi desayuno Por el almuerzo Me como Una sola harina Es una sola harina Y pequeña No es el patacón El arroz La tajada La papa No O es la papa O es el arroz O es la tajada Esto no es combinada Porque si combinas Todas O sea La harina La papa Es una La yuca Es una El plátano Es otra harina Si las combinas Es una bomba Tienes que comer Una sola harina Une la proteína Como solamente Carnes blancas No como carnes rojas Me doy a veces Un desorden Cada quince días O cada veinte días Me como una bandeja paisa Porque me quedo Al gusto Pero soy juicioso Para comer Trato de comer Solamente carnes blancas Un buen Como mucha verdura Mucha ensalada Y un juguito Y por la noche No como harinas Solo proteína Y ensaladas O sea Carne Como atún Y una ensalada De verduras O una pechuga Carne roja No 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 como carnes rojas Yo no sé si conseguiré Vivirse en carne roja Si puedes Toda la vida Disciplina Y tomar mucho líquido Tomar mucho líquido Y obviamente Y suplementos La persona que hay muchos productos Es de suplementos Muy buenos Y tomarlos ¿Qué es lo que yo doy? Todos tus jugos Son sin azúcar Yo tomo un producto Que yo tomo Si trato de tomar todo Con el azúcar Que viene Ese producto ¿Ese producto hace parte De tus productos? Si tomo un jugo de mango El mango Tira ese azúcar ¿Para qué no va a echar azúcar? ¿Ese producto hace parte De tus productos o no? Los lácteos No lácteos Ya la verdad que yo tengo No puedo comer lácteos O sea Yo dejé los lácteos El lácteos El queso Ya de ahí para allá Los jóvenes Hoy día Los jóvenes Los adolescentes Si comen un muñuelo Frito Saben de que Al día siguiente Le va a salir un barro Entonces no te lo comas Comete un pedazo Chiquitico Entonces no te comas Quitaré la cáscara Y comete solo de adentro Para que no te saque el barro Entonces si ves Entonces El mismo cuerpo Te va enseñando A cómo cuidarte Cero gaseosa Cero paquete Gaseosa solo agua Solo agua Agua y té 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 helado Pero el té helado O el té caliente No también De las dos formas Sí Y tengo mucho jugo de fruta Pero obviamente fruta Con su azúcar que viene Nero ¿Cómo combinaste tu vida profesional Como bailarín y coreógrafo Con la actuación? Bueno La actuación Lo que pasa es que El bailarín siempre Tiene la expresión corporal Nosotros siempre tenemos Elasticidad Flexibilidad Podemos darle forma Le damos forma a la música Para que la gente la vea Como cuando Por ejemplo Un sordomudo Va a un concierto Y pues saltando a la gente Siente un poco De la vibración de la gente Pero no oye Nada de lo que está pasando Pero si En ese espectáculo Ve personas que están bailando De acuerdo a esos movimientos Que está haciendo la gente Identifica la música Entonces eso es lo que pasa Con la parte de La expresión corporal Que tenemos los bailarines Y los bailarines Tenemos una expresión corporal Que vamos desarrollando De acuerdo a los movimientos Que hacemos Y nos ayuda más A tener una facilidad Para la actuación Y para poder Darle forma A un personaje Oye Lo mejor de todo Es que yo me acuerdo de ti Porque Trabajaste en el Joe Yo también nacía Aparte por ahí Estaba en el Joe Entonces cuando Me dijeron Va a venir En el Joe Yo no conocí en el Joe ¿En el Joe? No, yo no estuve en el Joe No, yo no estuve en el Joe Yo estuve en Yo estuve en El man es Germán La coreografía Estrego Pega al niño Bate de chocolate Esa coreografía Fue creada por mí Ah, usted la baila Pero yo voy a entrar En la parte del modelaje Entonces ¿Cuándo fue que Empezó a modelar? Pues bueno Uno como entrenador físico Y como persona Dedicada al cuidado Del cuerpo Siempre llegan Propuestas De modelar El cuerpo Todo rayado Vengan para que Me sirva para que Se hace Modelo de ropa interior Yoki Que eso fue La primera Experiencia que tuve Modelando ropa interior Yoki Después ropa deportiva Después que jeans Que zapatos Pero siempre mostrando El cuerpo Entonces Ahí empezó Como un poco De modelaje Y ya después Me contrataron Mi mundo Colombia Ya como coreógrafo Del reinado En mi mundo Colombia Y como ese entrenador Ya entrenaba reinas No como tenían que caminar Como tenían que expresarse Como tenían que Y ahí He cogido Otra experiencia Totalmente diferente Yo sé que usted es una persona Que hace responsabilidad social A mí Eso me gustó Pero yo no entendí Cómo fue que ayudaste Personas en la cárcel Y a los niños Cómo fue eso Cómo fue que Que ayudaste personas En la cárcel Y a los niños Sí Yo He trabajado En muchos programas En una alcaldía En particular En la alcaldía De El alcalde Petro En Bogotá En esa alcaldía Tuve una oportunidad De trabajar Con la secretaría De infancia Entonces Hice unos trabajos En los centros comunitarios En los parios Imaginados de Bogotá Ciudad Bolívar Y fue Trabajar Con los niños Pequeñitos Enseñándoles danzas Obviamente El enfoque Que teníamos nosotros Era El esmío Particular Era de Que los jóvenes Siguieran Cautivando Y Que no olvidaran El folclor colombiano Que se está Perdiendo Con la champeta Con el reggaetón Con muchas cosas nuevas Que están llegando La gente ya no ve la cumbia No sabe que es un porro No sabe que es un vallenato No sabe que es el mapalé No sabe que es un bambuco Entonces Hay que enseñarles De donde venimos Y eso hace parte De nuestras raíces Y se están olvidando Entonces Pues mi trabajo Era eso Enseñando a los niños A que no olvidaran Que Que tenemos un folclor De raíces Y que no debemos De olvidar ¿No? Y en la cárcel También Hago obras sociales Donde Me voy a los patios De la cárcel Y hago Clases de baile De rumba Entonces Son dos horas Que están ahí bailando Conmigo Y se olvidan del mundo En ese momento Y de que están encerrados Y se divierten Y se desestresan Y pasan un rato Agradable Y he tenido Esa gran oportunidad De estar trabajando Con la clase De mujeres En Bogotá Y he tenido Varias clases De allá Y me ha ido Fabuloso Mañanas con Lani El programa de la mañana Que siempre te acompaña De la mañana Y me ha ido Y me ha ido Y me ha ido Y me ha ido Y me ha ido